Todo es nuestra madrugada y eso es las cosas. ¡Buenos días! Somos Almenarva. ¡Buenos días! Vamos a ver para ustedes. Gracias por la invitación Roboto. A la gente que vengo. La gente que... ¿Cómo va a venir? ¿Está Roboto ahí? Te lo agradecimos, güey. No, no. Vamos a poner este inédito. ¿Ah? A la 7 de la mañana. ¡Me da el problema! ¡Nos tales! ¡Nos tales! ¡Almenarva! ¡Almenarves! 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 ¡Ahead! ¡Aa de no Wayomo! ¡K Said eros al veneno! ¡Ade! ¡Kid ana puta! ¡Muy games hispenas sin cuyooughtelo! ¡ bears a la feliz para cualquier Composite! Para tu grava en suero de momento! ¡A a la MURO CONOSIOS! ¡Aa! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!